Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good night, o good, ¿qué? Good night, good evening, es la cosa. Bueno, este, arrancamos de una sola vez. Nos quedamos, ¿qué estábamos viendo el día de ayer? Estamos viendo lo que son los copies, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, Lick, eso estamos viendo. Lick, solo, yo quería preguntarle algo. Dígame. Fíjese que, este, yo estaba, bueno, ahí en el WhatsApp nos mandaron un enlace que dice, enlace para examen final. ¿Ese se refiere al último laboratorio o a qué se refiere? Sí, es el último laboratorio. Eso sí, tiene razón, quería comentarles eso. Gracias que tocó el tema. Me había escapado. Es necesario que podíamos que hagan el último laboratorio. Mire, la verdad que viene bien fácil, porque son las mismas preguntas que han visto los laboratorios anteriores, solo que hoy se las unieron en una sola. Sí, no va a haber, no vemos nada nuevo, y se necesita, pues, que se termine ese laboratorio lo más pronto posible. Si es posible hoy o mañana, más tardar. Por política, pues, siempre en INSAFOR, ¿verdad? Que se necesita, bueno, cierto grado de, de, de qué, de puntuación, cierto grado de asistencia, etcétera. INSAFOR tiene sus políticas, y es necesario, pues, que todos completen eso. Si a alguien le hace falta exámenes, hágalo rápido, ¿verdad? Hágalo rápido. Pero sí, el examen ya está habilitado, lo pueden realizar. Como les digo, viene bien fácil. Son las mismas preguntas que hemos visto en los laboratorios anteriores. No hay nuevas. Y está, para hacerlo bien rápido, ¿verdad? Yo creo que son 15 preguntas. No me equivoco. Por ahí. Pero viene fácil. No está difícil. Así que hoy, si quieren, lo pueden hacer. Nomás terminar, a más tardar mañana. Sería el último de todos, es correcto. Ok, entonces, sí, gracias. Ok, perfecto. Sí, gracias a usted por recordarme. Bueno, vamos a ver, estamos acá. Dijimos que, este, elegimos la red social. Pues ya sabemos que la red social va a ser Facebook. Hay un detalle que les tengo que comentar en relación a Facebook. Y es que, la aplicación de Facebook, Business Manager, no permite a todos los perfiles ocuparla. Es decir, sí le puede dar acceso, sí puede utilizarla, pero no a todos los perfiles le va a dejar o le va a dar la autorización para correr anuncios. ¿Por qué razón Facebook ha hecho eso? No lo sé. Es algo que, pues nosotros nos preguntamos y decimos, ¿y por qué lo hicieron? Pero lo hicieron. Entonces, ¿cómo se puede corregir ese problema? Bueno, hay ciertos perfiles cuando son ya perfiles viejos. Y perfiles que de repente ha habido movimiento económico, como por ejemplo comprar algo. O inclusive poner el botón azul, ¿verdad? El botón del diablo. Ya cuando tiene cierto tiempo, entonces ese tipo de perfiles sí lo deja. ¿Sí? O un perfil de Estados Unidos. Independientemente si tenga experiencia o no tenga experiencia en comprar o no. Si es de Estados Unidos, sí lo permite. ¿Ok? Entonces, yo tengo, yo manejo dos perfiles. El mío personal, que es de aquí de El Salvador, y creé otro como que estuviera en Estados Unidos. Eso fue lo que yo hice. Y así me funcionó. Habría que ver si actualmente, pues, bueno, sí. De hecho, sí localiza por la IP, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Pero no sé si habrán cambiado las políticas porque antes o inclusive, pues, si usted estuviera aquí, aunque estuviera en Estados Unidos. Si usted estuviera aquí, aunque ponga una dirección de Estados Unidos, le pregunta, ¿dónde está usted? ¿En El Salvador, Estados Unidos? Pues, yo le pongo a Estados Unidos. Entonces, me lo categorizó como un Facebook de Estados Unidos. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta eso. También, otra cosa, es que si usted tiene que tener mucho cuidado para crear perfiles así. Dice, para conseguir, Fátima me pregunta, ¿para conseguir clientes en Estados Unidos es necesario crear otra cuenta con ubicación en Estados Unidos? No, no es necesario. Yo le estoy comentando eso por si acaso ustedes no han abierto su cuenta y la van a abrir, le puede dar ese problema, ¿sí? Ese problema, el problema de que de repente, pues, le van a decir, sí, aquí está la plataforma, pero no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la habilitan, verdad? Pero bueno. Así que le doy dos soluciones. Una es que pudiera empezar a utilizar, por ejemplo, el Business Suite, que es la plataforma donde integra todo, el Business Suite. O creo que vimos Business Suite con ustedes en las primeras clases, ¿verdad? O no lo vimos. Bueno, ya vamos a ver. Este, es la plataforma donde integra todas las redes sociales, que tiene Facebook, y donde se puede postear, ¿ok? En el Business Suite. Y también se pueden comprar ahí publicaciones. Pero esas publicaciones, como les decíamos, como les decimos nosotros, el botón azul, el botón del diablo, que solo hace básicamente tráfico, ¿verdad? Muchos likes, tráfico, pero venta casi no se ve. O sea, sí pudiera de repente alguien comprar algo, pero no es como el Business Manager. Es mucho mejor el Business Manager para eso. Bueno, ya tenemos acá, este, la red social. Y respondiendo mejor la pregunta de Letiz, de Fátima. No importa si usted está o no está su Facebook en Estados Unidos, lo importante es que estén habilitados para poder utilizar la plataforma. Eso es lo importante. No importa si su Facebook está o no está en Estados Unidos. Porque acordémonos que usted va a utilizar su perfil personal para utilizar el Business Manager. Ahora bien, usted puede crear una fanpage. Porque de hecho se tiene que crear una fanpage. Para a dónde va a ir dirigido o de qué Facebook va a ir dirigido el tráfico. No puede ser desde una página personal. Facebook no lo permite. Tiene que ser una fanpage. La fanpage, perfectamente, dependiendo del mercado, dependiendo de los productos que usted venda, sí puede ubicarla en Estados Unidos. Eso sí. Por ejemplo, vamos a ver una landing page que nosotros creamos. Ya más tardecito. Que esa landing page fue de una promoción que se creó para Estados Unidos. Se la voy a mostrar de una sola vez. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está. Se la voy a mostrar. Por ejemplo, esta. Esta es una landing que se creó para una promoción en Estados Unidos. Sí. Una promoción. Esto de acá no le dan caso porque esto lo modifique solo por cuestiones de... De clase, ¿verdad? En sí el formulario es diferente. Originalmente era diferente. Aquí solo por meter botones, nada más. Entonces, aquí vemos la landing. Y obviamente es en Estados Unidos. ¿Dónde iba a ser esto? Vamos a ver acá. Aquí dice, ¿ves? Doce, sábado 12 y domingo 13 de junio. El lugar por confirmar. ¿Qué ciudad descubre? Pues todas estas en Estados Unidos. Y algunas no sé cómo se pronuncia. Y aquí está el número telefónico. ¿Sí? A dónde íbamos a mandar, pues, las... La información. Obviamente eso estaba dirigido a salvadoreños en Estados Unidos. La campaña se corrió allá. No aquí en El Salvador, sino que allá. Para que la gente que estuviera allá, pues, llamara. Pusiera contacto y pudiera, pues, ejecutar lo que necesitaba. ¿Ok? Fátima, dígame. Hola, hola. ¿Hola? Sí. Digamos, en mi caso, que yo quisiera conseguir clientes de Estados Unidos, ¿cómo hago para que promocionar la publicación, pero les salga como a personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos? Digamos. Ok. Eso es bien fácil. Dependiendo de los intereses. Hay intereses que, obviamente, solo salvadoreños van a ver. Por ejemplo, podría ser la selección de El Salvador. La prensa gráfica. ¿Sí? No me he pasado lista, pero todavía. Todo ese tipo de cosas, en la segmentación, ahí se coloca. ¿Sí? Ahí se coloca. ¿Usted quiere llegar a gente en Estados Unidos? Pues, esa fue la segmentación que nosotros utilizamos acá. Ahora bien, no sé qué tanto presupuesto usted tendrá, porque estamos hablando que en Estados Unidos tienen millones de salvadoreños allá. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un presupuesto bastante grande, no hay ningún problema. Puede colocarlo así. Pero de lo contrario, mi recomendación es, aparte de ese interés, que sería, por ejemplo, la prensa gráfica, podría ser tal vez Nayib Bukele, podría ser también, aunque Nayib Bukele se ha hecho bien internacional. Así que, eso habría que verlo, o lo podríamos acotar. Cuando veamos las campañas el día de mañana, vamos a ver cómo se acota. Es decir, cómo se... Cómo se filtra, digámoslo así, el acotamiento. La prensa gráfica, el diario de hoy, ¿qué otra cosa? La selección de El Salvador, creo que aparecen las pupusas, ahí no estoy muy seguro. Voy a recordar bien, creo que aparecen las pupusas. Entonces, gente que tiene esos intereses solo es salvadoreño. Sí, solamente salvadoreños. De ahí otra gente, difícilmente, a menos que haya sido un extranjero que haya vivido aquí por años. Pero de lo contrario, un salvadoreño, esas son las cosas que busca en internet. Busca cómo está la noticia en El Salvador, busca la prensa gráfica, el diario de hoy, el periódico, ¿cómo se llama? El gobierno que se llama El Noticiero de El Salvador. Las noticias de aquí, por ejemplo, TCS, ¿cómo se llama? Cuatro Visión, etcétera. Solo los salvadoreños buscan ese tipo de cosas, ¿verdad? La selección de El Salvador, igual, solo los salvadoreños lo buscan, ¿verdad? Y en ese caso también tendríamos que hacerlo de que dos días hiciéramos de prueba. Lo que usted nos explicaba al principio, que para lanzar una publicación, promocionarla, hay que hacerlo primero dos días como de prueba, mientras el sistema como que entienda y ya de ahí invertir más. Es correcto, es correcto. Arrancar campañas de dos, tres dólares diarios, dos, tres días, a manera que se vaya ajustando y de ahí usted va quitando, poniendo anuncios o de repente va agregando más presupuesto poco a poco, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver, vamos, nos quedamos en el copio, ¿verdad? Por ahí nos quedamos. Nos quedamos en el copio. Vamos a ver, y creamos uno. Por acá va, cinco tips para aumentar la salud de tu celular, cómo agrandar la vida útil. Recibe ya la guía completa de cómo alargar la salud de tu celular, solo las primeras 15 personas. Haz que tu celular dure cinco veces más, descarga tu guía ya. Ok, para hacer esto, nosotros necesitamos una, a fuerza, cuando queremos hacer esto, necesitamos una landing page, para poder descargar. Ok, algo, porque sí se puede hacer. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos utilizar la estrategia uno, que sería cinco copies, y un arte, ya sea video o, o, ¿cómo se llama? O JPG, ¿verdad? Y la estrategia dos, que podría ser al revés. Un copy con cinco artes. ¿Sí? Inclusive podríamos hacer esto en simultáneo. Ahora bien, este, no sé, Leticia, ¿cuál es? ¿Cuál es el producto o servicio que usted distribuye? El mío. Consultas de nutrición. Ah, ok, consultas de nutrición. Eso está bien interesante. Excelente. Bueno, vamos a ver. Este, veamos. Esta, esta pueden ser dos estrategias que puedo utilizar, combinadas. Es decir, yo puedo armar una campaña, así, y otra campaña, así, en simultáneo. Para ver cuál me funciona más. De aquí pongo, y aquí voy a sacar, en total aquí voy a sacar cinco anuncios, ¿verdad? Y aquí otros cinco anuncios. Son diez anuncios. Entonces, ¿cuál de los diez anuncios me va a funcionar más? Esa puede ser una estrategia por utilizarlo acá. Ahora bien, la campaña que vamos a utilizar nosotros va a ser una campaña, aquí en el curso, no de landing page. ¿Por qué no de landing page? Porque entonces tendríamos que ver cómo crear una landing page. y realmente no tenemos el tiempo necesario como para hacerlo. Entonces, la campaña que vamos a diseñar va a ser para mensajería. Es decir, para tirarlo al messenger. Esa va a ser la campaña que vamos a diseñar. Pero igual, siempre voy a mostrar la parte de las landing page para que ustedes tengan el conocimiento. ¿Ok? Ahí, quiero ver, bueno, ahorita vamos a hacer algo. Vamos a hacer, vamos a crear el arte. Por cuestión de tiempo, solamente vamos a ver, vamos a crear solo un arte, ¿verdad? No podemos crear tanto. Y va a ser un video corto de cinco segundos, es decir, básicamente va a ser una foto con animación y lo vamos a crear en Canva. A ver acá. ¿Dónde está? Y nos vamos acá, donde dice redes sociales. Estamos aquí y nos van a explicar el menú de redes sociales. Aquí un post de Facebook que voy acá. les voy a dar unas herramientas para que ustedes puedan hacer sus anuncios. aparte de Canva. Canva es muy buen editor y de verdad saca de apuros. Saca de apuros de verdad. O como se llama este otro, el Photoshop. Son muy, muy buenos, pero sí se necesita más tiempo para editar una foto. En cambio, en cambio Canva es un poco más práctico, uno lo puede hacer más rápido. ¿Ok? Pero antes de todo yo quiero mostrarle tres, dos herramientas que le pueden ayudar a hacer sus videos o sus artes. ¿Verdad? Una de ellas es esta, PixiBuy. PixiBuy. PixiBuy es bien interesante porque tiene fotos, ilustraciones, vectores, videos, música y efectos de sonido. Efectos de sonido que, y todo esto que ven acá es sin copyright. Es decir, ustedes lo pueden utilizar y no van a tener ningún problema que Facebook se lo censure. Porque esa es una de los problemas que puede haber. Usted de repente sube una imagen o sube una música que tiene copyright e inmediatamente Facebook se lo va a censurar. Es decir, no se lo va a mostrar. ¿Ok? Pero aquí nos libramos de eso. ¿Verdad? Con esta página que se llama PixiBuy y esta otra que se llama Pexels. Aquí. Aunque aquí básicamente solo son videos y fotos. Creo que no tiene música si no me equivoco. Y vamos a ver un asunto algo bien interesante aquí para que veamos algunos videos que tiene. Y vamos a agregarle aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Estas son fotos. Vamos a ver la parte de los videos. Tenemos la de la batería, ¿verdad? El producto de la batería. Vamos a poner algo de tecnología. tecnología. Y aquí nos muestra fotos y videos. Aquí tenemos 49.000 fotos y aquí 10.000 videos en relación a tecnología. Y aquí tenemos algunas otras categorías. Estas son fotos que yo puedo utilizar. Veamos. Bueno, en este caso como es celular, ¿verdad? Es batería para celular. Vamos a poner celulares. A ver por acá. Tenemos fotos de celulares. Y aquí tenemos de diferentes dimensiones las fotos. Ustedes pueden ver. También puedo poner videos. ¿Verdad? Acá. Vamos. Están viendo los videos A ver este otro Estos videos yo los puedo bajar Y los puedo ocupar en los artes Ok Por cuestión de tiempo no voy a estar bajando videos Ni tampoco los voy a estar editando Porque no vamos a tardar mucho La edición de video se tarda bastante Aunque cambie bastante rápido En ese aspecto Pero igual no tenemos mucho tiempo Y tenemos que ver varias cosas Aquí ya estamos ya en silla Armando la campaña Armando la campaña que nosotros vamos a Lanzar en la plataforma De Facebook Vamos a ver este Vamos a ver el otro Cerca A ver Celulares La aparición Está mejor acá en inglés A ver Cel 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 Música Vamos a ver acá Vamos a ver en fotos Tiene bonitas la verdad Muy bonitas Vamos a ver acá Vamos a hacer fotos Y vamos a poner videos A ver que sale ¿Vamos a ver acá esta? ¿Vamos a ver acá? Vamos a ver cómo se ve. Mírenme. Esta otra. Para acá. Esta podría ser, ve. Lo está conectando. Ahí está. Esta podría ser perfecta para el anuncio. ¿Sabes qué otro más hay? Ahorita creo que solo esta. Ahora bien, vamos a, por efecto, como les decía, de tiempo. Vamos simplemente a descargar una foto. Es lo que vamos a utilizar. Aunque ustedes me mandaron el anuncio. Déjame ver. No se les olvida hacer el examen final, ¿verdad? Lo más pronto posible. Aquí tenemos las fotos. Aunque quizás... Estamos descargando los artes ahorita. Compañeros. Para luego subirlos. Vamos a irnos. Regreso a Word. Vamos a crear otro copy. Este fue un copy, como quien dice, para generar confianza. ¿Verdad? Pero podríamos hacer otro. Podríamos empezar con una pregunta. Decir... Acá... Necesitas... Que tu celular... Minta más. Podría ser una. Otra podría ser... Aburrido. Aburrido. Y sin carga. Ahí está. Aburrido y sin carga. Y ahí podemos ir... Podemos irnos... Y que estábamos viendo la... El día ayer. Que es problema, solución, beneficio, utilidad. Ok. Aquí tenemos el problema, ¿verdad? Que hay gente que se queda sin carga. Entonces, utilidad. ¿Cuál podría ser la utilidad? La utilidad... No, sería la solución. Bueno. Cargar el dispositivo sin necesidad de conectarlo al tomacorriente. Ok. Está bien, muy bien. Carga... Tu dispositivo... Donde sea. Ok. Sin el tomacorriente. Y vamos con... Carga... Carga rápida. Beneficio, ¿verdad? Carga rápida. ¿De qué otra sería? Este... No utiliza... O sea, utiliza... Utiliza... Energía solar. Aquí le puedo poner en este paréntesis. Ok. Siempre tendrás carga. Ok. Siempre tendrás carga. ¿Qué más? No pesa. Y fácil uso. Carga inalámbrica también. Este... También podría ser... No exponer a una temperatura alta. Por decir... No sé. ¿Cómo sería? Podría ser... No sé. No sé. Así como... Como cuando ponemos las cosas. Y no nos fijamos. Y ocurren accidentes. Ajá. No sé. Decía yo. No le entendí. ¿A qué se refiere? Bueno. Estamos hablando de los beneficios, ¿verdad? Correcto. Y de... Ajá. Entonces... Los beneficios son carga rápida. Bueno, pero ese no sería beneficio. Sería como una... Como advertencia, ¿verdad? Algo así sería. Bueno, pero si no... Si no me voy a... Ok. Si es que no le capté muy bien la idea. Perdón. Disculpe. Ay, disculpe. Yo creo que ya... Ya... Ya es por la noche. Vamos a ver. Podemos a ver acá. Sería como... Pero quiero ver si se la capto mejor. Es como quien dice... Evite accidentes. Algo así. ¿O no? Sí, quizás... Así era la palabra correcta. Ah, ah. Exacto. Así como cuando... Cuando ponen... Eh... Fuera del alcance de los niños. Ah, ok. Algo así. Decía yo. Ahí está. Evite accidentes. Muy bien. Y esto lo podríamos subir. Ah. Bien. Ok. Básicamente más o menos aquí. Y vamos a... Aquí vamos con el lead magnet. Contáctenos. 20% de descuento. A las... Primeras... 25 personas. Ahora pongamos 15. Aquí estoy utilizando marketing de escasez. Ya estuvo. Ya tenemos aquí un poco. En base a esto, vamos a hacer el anuncio. Click. Bueno, solo una duda. No sé si es mi internet o el suyo. Que no se entiende, fíjese, lo que... Lo que está poniendo en la... En la... En el... En el documento. Ok. No sé. Se ve totalmente borroso. Se ve totalmente pixelado, Lick. Uy, uy, uy. Sí, yo creo que el internet del licenciado. Sí. Vale, creo. Qué barbaridad. Vamos a tener que subir la velocidad del internet. No, vamos a hacer una cosa. Voy a empezar a hacer algunas cosas. Yo creo que tengo demasiado abierto. Sí, puede ser que eso, Lick. Y eso sí le consume bastante RAM. Sí. Vamos a... Dar esto y lo vamos a volver a poner. Gracias que me dijeron. Ok. Permítame y arreglarmos esto rapidito. Ok. Veamos ahora. Lo vemos. Y ahora, ¿cómo lo ven? Mejor, Lick. Se ve mejor. Sí, ya se entiende. Me sé, Lick. Hoy sí ya. Vaya, perfecto. Vamos a ver. Hoy sí, se lee bien. Necesitas que tu celular rinda más. Aburrido y se encarga. A ver aquí. Este, carga tu dispositivo, donde sea, si él toma corriente. Carga rápida, no utiliza energía solar, siempre tendrás una... Siempre tendrás carga, no pesa, fácil uso, carga inalámbrica, evita accidente. Contacte los 20% de cuatro, las primeras 15 personas. Ok. Por aquí vamos. Ahora vamos a crear el arte. Nos vamos a la plataforma de Canva, donde vamos a crear el arte. Creo que sí es el internet, ¿verdad? Está fallando por lo que veo. Está un poco lento. Fíjese que está lento, quizás está lento, pero la transmisión de su pantalla se ve nítida, Lick. Ok. En algún lado debe estar lloviendo y por eso no se... Tiene razón, tiene razón, de algún lado. Está dando ganas de subirle la velocidad de internet también. Bueno. Ahorita no puedo hacer eso, así que... Vamos a ver, tenemos aquí Canva, vamos a subir los artes. Y vamos a armar rapidito. Yo sé que algunos ya lo manejan súper bien, pero algunos que nunca lo han hecho. Estos son los diseños de arte de un cliente, ¿verdad? Se llama Sohum, en Estados Unidos. Vamos acá. Es un descorporativo. Aquí está. Podríamos poner esto. A ver. ¡Sí! Es cierto, gracias por acordarme, no he pasado listo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahorita. Se me había escapado. Que por estar ahí emocionado, ¿verdad? Haciendo la campaña. Se nos olvidó que tenemos que pasar listas. Bueno, ya para ir terminando la parte de los... De los... Las plataformas que les enseñé. Tanto en Pexel como en Pixieby. Tienen ahí... Un buen banco de datos. Un buen banco de fotos. Videos. Música. Vectores. Imágenes. Etcétera, ¿verdad? Efectos también de sonido que ustedes pueden utilizar en su publicidad. Otra plataforma que pueden utilizar es YouTube. YouTube, usted busca, pone música sin copyright. Y le va a lanzar listados de música sin copyright. Es decir, usted puede utilizar esa música y no va a tener ningún problema. ¿Ok? Porque si de repente usted sube algo que tiene copyright, le van a bloquear el anuncio. Así que ya tienen esas herramientas, chicos, para que ustedes puedan hacer sus anuncios. Y ningún problema con eso. Más lo que vamos a ver ahorita con Canva, le va a ayudar un montonazo. Ok, veamos. Por otro lado, cambié la parte del copy, porque el copy anterior necesitábamos una landing page a fuerza. Pero como no vamos a utilizar landing en la campaña, por cuestiones de tiempo, si no tendríamos que enseñarles cómo se hace una landing, ¿verdad? Y eso ya nos come un montón de tiempo. Vamos a ver. Ana Graciela. Ana. ¿Está o no está? Ok. Ana María. Presente, Nick. Perfecto. ¿Praya? Buenas noches, licenciado. Presente. Ok, excelente. Muy bien. Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Claudia. Claudia. ¿Dónde está Claudia? Ok. Cristina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Creo que Claudia escribió en el chat. Ah, escribió en el chat, quiero ver. Ahí puso, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí, tiene razón, gracias. Quiero ver quién más escribió. Ok. Veamos. Daniel, ¿Daniel, Edgardo? Preséntale. Ok. Ok. Ok, David Emanuel Presente Perfecto, David Leonel Hola, hola, presente Ok, Nelmi y Patricia Presente, buenas noches Buenas noches, ¿estás Luis Josué? Presente, Lik Perfecto, Eric ¿Dónde está Eric? Ok Ahí está Eric, ok, perfecto Fátima, Juliana Buenas noches, presente Buenas noches Fátima, Leticia Presente Flora Esmeralda Presente, Lik Ok Guadalupe Guadalupe, no está Ok, Jennifer del Milagro Presente José Luis Buenas noches, presente Muy bien, Carlos Lisset Buenas noches, presente Buenas noches Leticia Presente Presente Muy bien Mónica Presente Buenas noches Ok, buenas noches Rebeca Presente Rosa María Presente Salvador Buenas noches, presente Buenas noches Vamos a ver Eh, Wendy Buenas noches, licenciado Presente Ok Y Yancy Buenas noches, presente Ok, perfecto Vale, hoy sí Ya Uf Salimos de esto Vámonos entonces A Canva Y vamos a hacer el video Eh Bueno, realmente es un arte Digámoslo así Pero con Con movimiento Y sí Lo categoriza como video Aquí está Vamos a ver Insertar la imagen Podríamos colocarlo acá Ok Veamos Ok 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 Me llamo la atención un poquito. Me llamo el color. Obviamente esto se puede hacer mucho mejor, ¿verdad? Se puede hacer mucho, mucho mejor, pero por cuestión de tiempo, pero estamos haciendo aquí como algo rápido, ¿verdad? Mucho, bastante rápido. Le vamos a poner animar. Vamos a ver acá. Y es a este. Sí. Está bonito, ¿verdad? Vamos a ocupar este. Y le vamos a agregar alguna canción. Vamos acá, elementos subidos. Vamos al audio. Vamos a agregar esto. Vamos a ver cómo se ve. ¡Oh, oh! Y está acabando. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver el audio. Qué raro que me carga. Vamos a quitar el audio. ¿Puedo poner esto? Otra vez. Bueno, ya tenemos acá esto, lo vamos a descargar. Vamos a guardar. Y luego nada más a nivel de que sepamos, vamos a ver lo que es la landing page. Vamos a ver lo que es la landing page. Bueno. Pero obviamente todo eso lo tienen que ver ustedes. Igual este anuncio se puede hacer mucho, mucho mejor. Claro que sí, pero nada más fue para aquellos que no saben utilizar la herramienta, que tengan una idea más o menos cómo se hace. Ustedes pueden hacerlo mucho, mucho mejor que esto. Pero como les comento, es nada más a nivel solo para que tengamos una idea de cómo se utiliza. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya lo manejan y lo manejan muy bien. Pero para aquellos que todavía no, pues dimos aquí una pequeña clase introductoria sobre el manejo de Canvas en forma rápida. Bueno. Y lo mismo sucede aquí. Para subir videos, puedes subir imágenes, videos y audio. Y luego solo lo inserta acá. Por ejemplo, de PixieBio se puede bajar algún video y lo mete acá, el video. Y aquí puede poner cuánto tiempo quiere de ese video. Inclusive puede hacer cortos de varios videos. Baja varios videos y hace cortos de 2, 3 segundos de cada video y ya tiene 15 segundos de video. Pero bueno, vamos a ver. Nos vamos ahora a lo que son las landing. Ya vimos una que teníamos por ahí. Y esa landing, bueno, esta landing fue creada en WordPress. Fue creada en WordPress. WordPress hoy por hoy es el editor de videos más grande del mundo. El que más se utiliza y es muy bueno, la verdad. Bastante bueno. Y es el que más recursos tiene. WordPress es el que más recursos tiene. Y yo no sé por qué esto es por acá. Ok. Esta es la landing que se creó. Y esta landing, ustedes se fijan acá. Dice Hotspot. Es decir, que yo creé el formulario en Hotspot. Y lo pegué aquí en la landing page. Ahora bien, hablando de landing page. Ustedes se fijan las partes de la landing. Estamos hablando de la promoción en este caso de este evento. Aquí está el lead magnet. Sí, aquí está. Llénanos en la encuesta. Irresistiblemente por eso te les cuento los trámites. El día del evento. Y aquí está el día. El evento, ¿Verdad? Y el día era 12 y 13 de junio. El lugar por confirmar. Y en estos lugares de Estados Unidos. Que es ahí por Carolina del Norte. Se me equivoco. Ok. Obviamente está el formulario. Y aquí tenemos información interesante. Y siempre está. Lo que es la llamada a la acción para hacer una llamada. Tanto aquí arriba como ahí abajo. Ok. Aquí está la landing. Ahora bien. Yo de repente puedo crear acá en Hotspot. Aquí puedo crear varias cosas. En Hotspot. Voy a meter el formulario. En Hotspot. Aquí estamos. Ok. Y bueno, de repente yo vengo y digo, bueno, voy a crear un formulario de contactos. Voy acá donde dice marketing. Voy a formularios. Y voy a crear un formulario que lo voy a insertar en mi landing page. Ahora bien, yo esta landing, como les dije, la creamos en WordPress. Si usted no tiene mucho presupuesto, puede crear landing acá, en Hotspot. O puede crear landing donde vimos la vez pasada, es en mainchip. Puede usted crear una landing. El único detalle es que el URL es bastante largo, ¿verdad? Es el único detalle. En cambio acá, si usted se fija el URL, ya es un poquito más corto, ¿verdad? Porque es una página pagada. Se compró el dominio, se compró el hosting, se armó aquí, landing. Ahora bien, hay otras herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer landing también. Como por ejemplo, Exur. Exur es una de ellas. Hay varias parecidas a Exur. Exur es una plataforma donde solo se crean landing page. No se crean otra cosa. Solo landing page. Entonces, está estructurada de tal manera que se puede crear solamente eso, ¿verdad? No podemos crear sitio web, no podemos crear otra cosa. No, solo landing. Es decir, páginas de aterrizaje. Es bastante práctico para la gente que no sabe mucho de programación, no sabe mucho de cómo utilizar este tipo de plataformas como WordPress. Es una herramienta bastante, bastante buena, ¿verdad? Ese tipo de herramientas. Como les digo, pues no solo es Exur, hay muchos más. Exur, pues uno de ellos, bastante bonito, muy práctico. Lo único que es un poquito cariñosa. Pero si no tiene mucho presupuesto, entonces lo puede hacer acá. En uno de estos CRM. Ahora bien, si tampoco tienen presupuesto mucho para eso, porque a veces habría que comprar el CRM para armarlo. A veces da la opción gratis, a veces no. Uno podría probar en diferentes CRM, ¿verdad? A ver cuál de todos ellos le da la opción gratis. Creo que MailChimp da la opción gratis para hacer una landing page. Por otro lado, habría que ver si en cualquiera de esos que usted va a hacer su landing page, le permite activar los códigos para darle el seguimiento a las campañas de Google Ads y de Facebook. ¿Ok? Habría que ver eso. En WordPress, si se puede, claro que sí. Exur, creo que también se puede. Habría que ver si aquí también se puede. En teoría tendría que poderse, porque esta gente está bien al tanto de todo. Entonces, vamos a crear el formulario de forma rápida. Formulario incrustado. Lo siguiente. Voy a poner aquí el formulario de registro. Voy a iniciar. Y aquí está. Tengo mi formulario. ¿Ok? Ya lo tengo ya hecho. Le doy a actualizar. Vamos a ver. Publicar. Y ya apareció mi formulario de contacto. Vamos a ver todos los formularios. Y dónde está. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver acá. Me voy a mi página de WordPress. Aquí ya tengo instalado Hostport en WordPress. Un plugin que se llama Hostport. Ya tengo vinculadas las páginas. La cuenta. Es decir, yo tengo que tener mi propia cuenta en Hostport. Entonces la vinculo. A ver acá. Voy a darle. Refrescar. Refrescar. Ahí está. Vamos a ver. Ok. Tenemos esta de acá. Aquí me da la opción de copiar código corto. Le doy acá a copiar. Y voy a Elementor. Aquí Elementor es como decir un diseñador como de bloques. Que puedo diseñar mi landing. Como imágenes o bloques y todo eso. Pero como les comento. Estoy nada más dándoles este tip. Solamente. Porque. Voy a actualizar. Es necesario que ustedes lo sepan. Aunque la campaña sí que vamos a correr. En este curso. Es a través del Messenger. No es a través del formulario de contacto. Por lo mismo. Necesitaríamos más tiempo para crear el formulario. Y aquí. Pues me llenó estos datos. Porque yo lo que he llenado anteriormente. Entonces me capturó la IP. De la máquina. Y me lo está rellenando. Como que dice. Mire usted. Le vamos a ayudar. Le vamos a simplificar la vida. Le vamos a poner los datos que usted llenó la vez pasada. Pero no. No quiero eso. Este. La IP. ¿Qué es una IP? La IP es un número largo. Que cada aparato que se conecta a internet. Tiene una IP. Es como decir. El Dewey. Del aparato. El Dewey. Del celular. O el Dewey. De la computadora. O el Dewey. De. ¿Cómo se llama? La smartphone. La. Smart TV. Etcétera. Todo lo que se conecta a internet. Tiene IP. Si no. No se puede navegar. Entonces. Aquí me lo capturó. Y me colocó los datos de regreso. Ok. Bueno. Vamos a ver. Y esto es. Y esto es. ¿Para qué me sirve esto? Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Otro dato. Esto. Voy a enviar. ¿Y qué va a suceder? Bueno. Me voy a hostbot. Y aquí. Me va a aparecer. Me va a aparecer. Los. Las personas que se inscriban. No sean mis contactos. Vamos a ver. Vamos a contactos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y aquí está. Lo que acabamos de agregar. Karen Vázquez. Aquí está. ¿Qué significa con esto? Estos de aquí son ejemplos. Un solo ejemplo. ¿Qué significa con esto? Que aquí yo puedo administrar mi base de datos. Aquí se van. Se van inscribiendo toda la gente de base de datos. Y yo puedo hacer varias cosas. Primero. Subir esta base de datos a Facebook. Ojo con esto. Esto se le llama. Públicos personalizados. ¿Sí? Yo puedo tener mis públicos personalizados. Y lo puedo hacer de dos maneras. La primera es. Subir mi base de datos a Facebook. Y que a esta gente. Le caiga la publicidad. La otra. Es que yo puedo decirle a Facebook. Mire. Aquí tengo mi base de datos. Y yo quiero. Que me busque personas. Con un perfil. Muy parecidos a ellos. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer Facebook. De repente va a buscar. Por ejemplo. Este Brian. No sé qué. Supongamos que fuera de verdad. Este Brian. No sé qué. Va a buscar gente. Similar a Brian. Con el mismo perfil. Es decir. Que va a tener intereses similares. ¿Sí? A esto se le conoce. En Facebook. Como público personalizado. Donde yo puedo subir. Base de datos. Y decirle. Ok. Aparte de esta base de datos. Búsqueme gente. Que. Se parezca a ellos. ¿Sí? Mientras más parecido. Mejor. ¿Ok? Y esto también lo puedo hacer. Como para un retargeting. En Facebook. Es decir. Toda la gente que se inscribió. Y todo. Lo subo a Facebook. Y hago una campaña de retargeting. Que lo va a ir siguiendo. También puedo hacer eso. O simplemente de acá. Activar los correos. En forma de secuencia automatizada. Por ejemplo. Aquí está Automation. Aquí está la secuencia. Pero creo que aquí. Yo habría que pagar. Pero donde aparece la flechita. Para pagar. Ok. ¿Alguna pregunta? Lo que hemos visto. El día de mañana. Ya en sí. Vamos a ver la plataforma. Mañana y pasado. Y acabamos el curso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? diapositivas ya con las últimas clases. Claro que sí, claro que sí, aunque las últimas diapositivas son como dos o tres nada más, pero sí, claro que se las puedo compartir, no hay ningún problema. Licenciado, una pregunta, este, dice que yo tengo una actividad, porque yo estoy estudiando en la universidad todavía, ¿verdad? También, este, y tengo una actividad parcial, ¿verdad? El día de mañana, y no sé a qué hora voy a terminar, habría un problema si falto a la clase o algo. Este, platíquelo con Paola. Póngase en contacto con ella y ella le puede decir. Ah, ok, está bien, voy a ver cómo va ahí. Ok, perfecto. Excelente, me alegro, Jansi, que todo esté claro. Si no hay preguntas, pues aquí cerramos. No, todo, todo claro ahí. Todo claro, todo bien. Ok, acortémonos que la landing page, ya vimos cuáles son las características que tiene que tener una landing. Aparte de eso, tiene que podersele insertar lo que son los códigos de seguimiento, tanto de Facebook como Google Ads. Tiene que tener esa capacidad la landing. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Si no, cómo lo va a rastrear, los conversiones, va a ser imposible casi. Y nada más lo dimos, pues, a nivel de conocimiento general, para que ustedes sepan cómo es más o menos que se trabaja. Y el día de mañana, pues, arrancamos ya la otra parte. Llegué a decir la plataforma y empezar a ver ya las campañas. Ok. Bueno, llegamos hasta acá. Pasen feliz noche. 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 Gracias.